Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Almazán, soy autor de Acuérdate María, una novela sobre quizá la única diva del siglo XX en el cine mexicano, que es María Félix. Yo creo que siempre, conforme uno avanza en la vida, tiene miles de páginas que le van impactando. Pero siempre uno regresa, como dice el tango, al primer amor. Y mi primer amor literario fue ello, ya estaba grandecito, tenía casi 20 años. Y en una ocasión invitaron a compartir en un grupo de lectura que hacíamos en el CCH, invitaron a compartir sus reflexiones sobre la literatura a René Aviles Favila. Y entre las cosas que él dijo, dijo que íbamos a empezar nuestra vida sexual y que nos recomendaba para poder seducir, leer Anais Nin. Yo salí después de esa tarde a buscar en los libros de viejo, los diarios de Anais Nin. Y me he quedado con este que ya no tiene ni portada, este que es el diario 3 de Anais Nin. Y finalmente debo de confesar que no me ayudó a seducir de amores en mi vida, pero me ayudó a enamorarme de la literatura y de la palabra. Voy a tener la oportunidad de compartir con verdaderos y grandes escritores eso que nos ha cambiado la vida. Así es que los invito y los espero para que compartamos, porque ustedes que también son lectores, compartamos qué libros nos han cambiado la vida y seguramente vamos a tener más de una coincidencia. Gracias.